Es el estruendo que retumbó en Newark en la madrugada de este lunes. Una patrulla de la policía de Bloomfield chocaba contra un vehículo en esta intersección de New Jersey. Desde la ciudad de Bloomfield, varios patrulleros venían persiguiendo a un sospechoso que viajaba a toda velocidad en un BMW negro. La persecución terminó en Newark con un auto policial estrellándose contra esta camioneta de un conductor que casualmente pasaba por la intersección de la calle Grove y la avenida South Orange poco antes de las 2 de la madrugada. Esa patrulla terminó golpeando el poste de un semáforo y la pared de un negocio. Otro vehículo policial también chocó, pero contra estos arbustos. Por su parte, el auto que perseguían cedió a la fuga. Espantoso porque estuvo muy feo. Elia Muñiz, la dueña de la casa que está justo al lado del edificio contra el que se estrelló uno de los patrulleros, asegura que algo como esto se veía venir. La señora de ahí enfrente dice que eso es lo que le da miedo porque hay muchos carros que luego saben pasar así muy locos y el miedo de ella es que vayan a chocar con su casa. La policía de Bloomfield no ha aclarado por qué perseguían el vehículo y hasta ahora nadie ha sido arrestado por este incidente. Eso es lo más peligroso que puede hacer un policía, pero de qué manera también se puede agarrar a la gente que anda causando males o que no es responsable para manejar. Los oficiales de ambas patrullas fueron trasladados con heridas que no ponen en peligro sus vidas hacia el University Hospital. El conductor de la otra camioneta involucrada también terminó con lesiones menores. Elia cree que los departamentos de policía deberían encontrar soluciones más seguras para ir detrás de los criminales. Mejor con drones porque así no causaban accidentes porque eso es lo más peligroso. Alejandro Condis, Noticias Univisión 41. Noticias Univisión 41.